Hoy día me encuentro en Cochamarca, en esa hermosa tierra que pertenece a la provincia de Ollón, en la región Lima. Me llevo con mucho honor este vestimenta el día de hoy, como se viste la cochamarquina de este pueblo. Muy agradecido, hoy día hemos venido también con nuestras autoridades de diferentes distritos. A todos ese gran recibimiento, estoy muy agradecida. Hoy día vamos a compartir un momento, no solamente de coordinación, sino también de trabajo, que es lo que vamos a emprender como gobierno regional aquí en Cochamarca. Gracias chicas, muchas gracias. Desde la provincia de Ollón, ¡Somos la región Lima!